¿Hablaste con tus papás? Sí, hablé. ¿Hablaste bien? ¿Hablaste mal? Hablé, hablé. ¿Hablaste y...? Bueno, hablaste y ¿qué te dijeron? No, y... ¿Te dijeron que... que es una locura? ¿Que podés? No, me dijeron que... ¡Sí, que puedes! ¡Ay, en serio! ¡Ay, me mojé! ¡Qué bueno! ¡Ay! Yo quiero ir con vos a donde sea. A donde sea. ¡Ay, sos hermoso! Vos sos hermosa. Y esta experiencia nos va a venir muy bien a los dos. Bueno, ahora a prepararnos bien que tenemos que ser el mejor dúo de toda España. ¡Y olé! ¡Ay, te quiero! También te quiero.